Bienvenidos a Ojo Crítico en esta nueva temporada. Soy Jennifer Ortiz. Recuerde que al suscribirse a nuestro canal, usted nos ayuda a seguir creciendo e informando a más nicaragüenses en todo el mundo. Suscríbase ahora. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Venezuela y las repercusiones que tendrían en Nicaragua. Desde hace 25 años, el chavismo gobierna Venezuela y no ha habido unas elecciones que despierten euforia y esperanza entre los ciudadanos de ese país. Hasta hoy. Venezuela vive uno de sus peores momentos. Casi 8 millones de sus ciudadanos se han ido del país en una de las más grandes crisis migratorias de los últimos tiempos. Eso es más que una Nicaragua completa. Los servicios básicos, principalmente agua y electricidad, están seriamente restringidos. La corrupción está a tope, al igual que la pobreza extrema. Desde hace algún tiempo, se trabaja en acuerdos varios entre Estados Unidos y otros países para implementar un plan de transición democrática. Pero Nicolás Maduro solo ha accedido parcialmente a algunos de los pedidos. A cambio, por ejemplo, de que el gobierno norteamericano le levantara algunas sanciones, sobre todo a su negocio petrolero, permitió la participación de la oposición en los comicios generales de este 28 de julio. Sin embargo, Maduro no permitió a la candidata más fuerte de la oposición, María Corina Machado, participar en el proceso e inscribirse formalmente. Machado ha endosado entonces su masa de votantes a un candidato desconocido hasta hace poco, Edmundo González Urrutia, y ha hecho campaña junto a él de manera intensiva para lograr un triunfo este domingo. La estrategia ha funcionado. González está arriba en todas las encuestas, con una diferencia de entre el 20 y el 30 por ciento sobre Maduro. Pero las dictaduras no tienen nada escrito. Surgen muchas preguntas, a pesar de la enorme esperanza que los venezolanos tienen sobre esta jornada. ¿Será un proceso electoral aceptablemente transparente? ¿El Tribunal de Elecciones, cooptado por el chavismo, se atreverá a dar por ganador a Maduro a pesar de lo que dicen las aplastantes encuestas y de los riesgos de protestas sociales enormes? ¿Cómo reaccionarán las Fuerzas Armadas si Maduro decide el caos antes que reconocer una derrota? Lo que parece por la víspera es que Maduro no está dispuesto a dejar el poder fácilmente. Estas han sido las controversiales declaraciones del dictador venezolano en una de sus giras de campaña. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. En este espacio vamos a analizar los escenarios que se abren en Venezuela con este proceso electoral y cómo repercuten en Nicaragua, que recordemos es uno de los principales socios ideológicos del dictador de Venezuela. Primero vamos a conversar con Ayana Figueroa, una destacada periodista venezolana que nos va a entregar un panorama completo sobre lo que se está viviendo en la víspera de las elecciones. Luego vamos a escuchar reacciones de líderes de la oposición nicaragüense y tendremos al final una entrevista con Enrique Martínez, activista político juvenil con quien queremos indagar sobre qué tienen que aprender las nuevas generaciones involucradas en la política nicaragüense sobre cómo ha llegado la oposición venezolana a este momento tan crucial. ¿Podrá hacerlo la oposición nicaragüense también en el corto o mediano plazo? Quédese con nosotros para analizarlo. Vamos ahora a compartir una entrevista con una colega muy especial para mí, le tengo mucho aprecio y además tenemos el infortunio de compartir, hacer periodismo en tiempos de dictadura. Ella es Ayana Figueroa, periodista del medio digital tal cual, a quien agradecemos esté con nosotros hoy para darnos una perspectiva más completa y directa de lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos de cara a las elecciones previstas para el 28 de julio. Ayana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias Jennifer, muchísimas gracias, muy bellas tus palabras y bueno, encantada de compartir contigo estos minutos para comentar sobre esta compleja situación política que estamos viviendo hoy en día los venezolanos. Así es Ayana, primeramente quisiera empezar conociendo un breve detalle, ¿no? Un breve resumen, un breve perfil biográfico de Corina Machado. ¿Quién es Corina Machado y por qué ha logrado hacer algo que se considera histórico, ¿no? Por primera vez en 25 años imprimir la esperanza electoral a una población que lleva tanto tiempo bajo una profunda decepción y también bajo una de las más profundas olas migratorias de las que se tenga registro en la región latinoamericana. Sí, así es. Bueno, María Corina Machado es una diputada del Partido 20 Venezuela, un partido que ella fundó, ella creó, y ha sido un partido que ha estado un poco como que al margen del resto de las organizaciones políticas que tienen muchísimos años haciendo vida en el país. Sin embargo, ella ha logrado también aglutinar el apoyo del resto de los partidos políticos en Venezuela y hoy en día, bueno, es la líder de la oposición venezolana que está afiliada a la Mesa de la Unidad Democrática, que es un conjunto de partidos políticos de oposición que se han unido para poder tratar de ganarle en buena lita en elecciones presidenciales a Nicolás Maduro y sacarlo del poder. Por supuesto, María Corina Machado, como no ha podido competir en esta contienda electoral presidencial, pues le ha dado su apoyo total al candidato Edmundo González, que es el abanderado entonces de la Mesa de la Unidad Democrática para este 28 de julio. Desde Nicaragua, porque conocemos cómo funcionan las dictaduras, nos preguntamos por qué hay tanta expectativa y tantas esperanzas de la población venezolana sobre este proceso electoral, cuando ya se ha hablado de la manipulación que ha logrado finalmente el chavismo sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué no se piensa que este podría ser un proceso fallido más, sino que hay bastantes expectativas al respecto de los resultados? Sí, así es. Pues a pocos días de las elecciones todavía hay mucha incertidumbre. Hay esperanza de cambio, que eso lo avala toda la mayoría de las encuestadoras que han hecho estudios de políticos en el país durante los últimos meses. Todas las encuestadoras, incluso algunas que están afiliadas al chavismo, dan como virtual ganador al Mundo González, el candidato de la oposición, por un margen que va de entre 20 a 30 puntos por encima de su virtual contendor, que es Nicolás Maduro. Esto es lo que ha dado la esperanza a muchos venezolanos de que se pueda lograr una victoria el próximo 28 de julio. Sin embargo, como tú lo señalas, estamos en un país que no está en condiciones normales. Todas las instituciones están prácticamente controladas por el chavismo. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo tribunal judicial del país, donde todavía se podrían esperar algunas decisiones que pudieran enturbiar el proceso electoral. Unas declaraciones que han causado controversia e incluso reacciones de líderes de la izquierda latinoamericana como Lula han sido las que opreció Nicolás Maduro recientemente en un acto de campaña donde advertía que en caso de no ganar iba a haber un daño de sangre y habló incluso de movilizarse a las calles, por parte de su militancia, hablaba de una alianza cívico-militar. O sea, es prácticamente llamado a la guerra civil, según han analizado algunos expertos en política internacional. ¿Qué escenarios se están planteando? ¿Cómo está el ambiente allá adentro de Venezuela? ¿Y qué posibilidades reales ves de que se pueda desatar el caos a raíz de lo que suceda en este proceso electoral tan histórico que se está viviendo? Así es. Sí, existe mucha incertidumbre sobre lo que pueden hacer los dos bandos. Hay mucho nerviosismo también sobre cuál va a ser la posición de las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo creo que las Fuerzas Armadas van a tener un papel muy importante durante esta coronada. Maduro, en los últimos mensajes que ha dado en su campaña, pues ha señalado que si gana la oposición va a haber una guerra civil, él envilga a la oposición que ellos van a ser los causantes de que en Venezuela haya una conflictividad social. Pero la oposición ha señalado miles de veces que alguien que está ganando unas elecciones no va a cometer el error de llamar a conflictos antes, durante o después de las elecciones. Ha señalado también igualmente que es muy probable que el propio día de la elección haya algún tipo de llamado al chavismo, a los partidarios del chavismo para que protesten en las calles, para generar algún tipo de caos y que eso permita al gobierno suspender las elecciones de ese día. También se ha especulado que por los acuerdos alcanzados parcialmente embarbados, Maduro estaría pensando en entregar el poder por su propia voluntad. ¿Existe posibilidad de que esta sea una transición negociada, como algunos especulan, y que finalmente Venezuela pueda haber iniciado ese camino para enrumbarse nuevamente hacia la democracia? Sí, y además en las reuniones de Barbados también están las reuniones que han hecho gobierno a gobierno de Venezuela y Estados Unidos. Han habido conversaciones en Catar, donde algunos funcionarios del gobierno Nicolás Maduro se han reunido también con funcionarios del gobierno norteamericano y sabemos que hay negociaciones, que se están realizando negociaciones. Y por supuesto, una de esas conversaciones o de esos temas que se están tocando en estas negociaciones es la posibilidad de que entonces Nicolás Maduro entregue el poder y se pueda ir con garantías. De hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha señalado que es importante que se le dé garantías al candidato que pierda las elecciones y de alguna manera se piensa que muy posiblemente él sabe algo o él está intentando de que también los factores de posición en Venezuela aprueben estas garantías para que todos los funcionarios del chavismo dejen el poder y así tratar de tener una transición pacífica y en paz. Lo que se sabe hasta ahora es que aún continúan las negociaciones, aún hay conversaciones. De hecho, se habla de que como el chavismo quiere seguir siendo un partido político que pueda tener un futuro en próximas elecciones, pues es muy probable también que se estén negociando también cuál podría ser ese margen con el que gane la posición la contienda electoral. Muchos señalan que el chavismo no quiere perder con un margen tan feo. Recordemos que en unas elecciones el chavismo perdió por 200.000 puntos, ya eso hablaba 200.000 votos, y ya eso hablaba de que el chavismo como partido político estaba en sus últimos años. Pero hoy en día se llega a perder con un margen como el que están dando hoy en día las encuestas de más de 2 millones de votos, pues ahí sí se podría hablar de que el chavismo estaría acabado como partido político. Recordemos que todavía faltan, el año que viene tiene que haber elecciones de gobernadores y alcaldes y también elecciones en la Asamblea Nacional, y que todas estas instituciones están controladas por el chavismo, y bueno, ellos necesitan también tener todavía vida en tanto en los gobiernos regionales como en la Asamblea Nacional. Así que bueno, estas conversaciones continúan, todavía hay negociaciones, y es muy probable que bueno, ante la gran avalancha de votos de la oposición, es muy probable que el chavismo sí lo esté pensando, y pueda entonces tratar de llegar a algunos acuerdos para dejar el poder. Muchísimas gracias Ayana por la entrevista, gracias por tus análisis y perspectivas, muchísimas gracias también porque sabemos que el tiempo en estos momentos de elecciones realmente apremia, así que te agradecemos. Ayana Figueroa, periodista de Tal Cual desde Caracas, Venezuela, con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Esta es la barriada Nicolás Maduro, en el estado Barinas, tierra del fallecido líder socialista Hugo Chávez. El barrio surgió hace 17 años, cuando más de 200 familias invadieron parte de un terreno. Este barrio surgió porque la gente tomó la iniciativa de invadir unos terrenos de una finca denominada Las Tres Matas. Ahí la gente se comenzó a instalar, decidieron colocarle el nombre de Nicolás Maduro cuando él era canciller, o sea, con la esperanza de que con el nombre, su modo de vivir cambiara, no fuera en rancho, se le colocaban los servicios, llámese agua, luz, vialidad. Casi 20 años después y cuando se acercan las elecciones presidenciales en Venezuela, los vecinos dicen sentirse abandonados. Las calles no están pavimentadas, no hay red de agua potable o gas doméstico y el servicio eléctrico llega por una conexión clandestina que falla casi siempre. Sus habitantes viven en pobreza extrema y hablan de cambio. No se han presentado todavía, pero sabemos que van a venir haciendo las promesas de siempre, que nunca terminan en nada, nunca son cumplidas. ¿Qué nos van a decir? Que nos van a hacer una vivienda después de las elecciones. Bueno, si no la han hecho en 17 años, no lo van a hacer en el corto periodo de tiempo que queda, que ya es preelectoral ya. Gobernada durante 22 años por miembros de la familia Chávez, en las elecciones regionales de 2022, Barinas pasó al control de la oposición. Ese año, el triunfo del candidato de la oposición para la gobernación, Freddy Superlano, fue anulado y debió ser sustituido en una elección especial por Sergio Garrido, entonces un desconocido. Su triunfo fue un golpe directo a Maduro, que ahora expira a un tercer mandato en las elecciones del 28 de julio. Logramos obtener el triunfo, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que no teníamos económicamente recursos para poder hacer una campaña como tal, frente a un gobierno todopoderoso que tenía todo a su mano. Y bueno, pero sin embargo, fue algo así, una pelea entre David y Golea. Esa gesta inspira a muchos en la oposición, ya que ahora ese papel lo jugará Edmundo González Urrutia, designado como candidato en lugar de María Corina Machado, favorita en las encuestas pero vetada para ejercer cargos públicos por 15 años. La única manera que nosotros en Venezuela se pueda lograr un cambio definitivo es teniendo a Dios de nuestro lado y teniendo la voluntad del pueblo mayoritario para que salga, se manifieste, aunque a pesar de las circunstancias y de todo lo que suceda. El expresidente Chávez nació aquí, en Sabaneta, en 1954. Hay una estatua y un museo en honor del comandante. Los muros de la ciudad están tapizados con su imagen y con la de Maduro. La oposición venezolana, lamentablemente, el daño que le ha hecho a la patria, al país, a los venezolanos, se le ha revertido. Y por eso el presidente Nicolás Maduro Moro, ahora candidato, tiene la victoria segura para el 28. Machado y González Urrutia visitaron Barinas a inicios de julio. Una multitud los recibió en este antiguo bastión oficialista que ya parece haberle dado la espalda al chavismo. ¿Qué dicen algunos representantes de la oposición nicaragüense sobre este proceso electoral en Venezuela y las repercusiones que podría tener en Nicaragua? Para Juan Sebastián Chamorro, la estrategia de la oposición venezolana de concentrar todos sus esfuerzos en un candidato único debe ser una referencia para nuestro país. Además, cree que las sealtades de Maduro se van a poner a prueba en dependencia de los resultados de estos comicios. ¿Qué es lo que va a pasar acá? El 28, evidentemente, la oposición va a ganar la elección. Sin embargo, eso no significa, como lo han dicho algunos opositores venezolanos con los que ha hablado de manera personal, pero que también lo han dicho públicamente, Leopoldo lo acaba de mencionar, es una cosa muy distinta, el triunfo que efectivamente está asegurado y lo que también esperaríamos es que Maduro acepte la derrota. Y ese es el punto más complejo de esta situación. Tenemos que recordar, como elemento de juicio, que la transición venezolana es bastante larga, desde julio hasta enero. Son prácticamente seis meses de transición. De tal manera de que algo debe definitivamente pasar en este lapso de tiempo de seis meses. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Va a depender mucho de la cohesión o no de las fuerzas que apoyan al madurismo, los militares, las distintas estructuras políticas y la capacidad de movilización que va a haber a partir del 28 de julio. Si se da un cambio a la transición de la oposición, la transición democrática, definitivamente que esto pone en aprietos a la dictadura de Ortega y a la dictadura de Díaz-Canel, porque básicamente, sobre todo, la dictadura cubana todavía recibe algunos apoyos materiales, no así el de Ortega, donde el apoyo venezolano ya prácticamente está en el mínimo histórico, pero sí desde el punto de vista político, es una derrota significativa a uno de los tres del eje del mal. Para Félix Maradiaga, el fraude no le va a hacer tan fácil a Maduro y cree que las múltiples presiones que tiene, sumado a la enorme movilización ciudadana, le pone las cosas más complejas al dictador venezolano. En esta ocasión, el fraude no le será tan fácil al régimen por tres razones. En primer lugar, está el hecho de que la oposición, bajo el extraordinario e inspirador liderazgo de María Corina Machado, ha logrado una unidad que no se había visto antes y que de hecho se fortaleció después del proceso de elecciones primarias que legitimaron esa opción unificada de la oposición. Pero en segundo lugar, María Corina y todos los liderazgos visibles de Venezuela han cambiado de una estrategia que antes se enfocaba en la abstención electoral hacia una estrategia de movilización masiva del voto, aún bajo las difíciles condiciones actuales. Cuentan además con casi 200 mil observadores nacionales, lo que en Nicaragua llamaríamos fiscales, para defender el voto en cada una de las 60 mil mesas distribuidas en 16 mil centros electorales. En tercer lugar, el madurismo enfrenta la mayor crisis de legitimidad con un sentimiento generalizado de hastío por la pobreza. Las bases del chavismo están desencantadas y María Corina ha sabido cambiar su mensaje para llegarle a esas bases que antes votaban por el socialismo, que antes votaban por Chávez o por Maduro. Insisto en que no será fácil porque Maduro y sus secuaces tienen mucho que perder. En ese sentido, es importante señalar que en los últimos días María Corina y Edmundo lanzaron un mensaje donde invitan a la reconciliación y ofrecen oportunidades para una salida digna de Maduro y sus aliados. Ese mensaje habría sido imposible hace un par de años, pero la oposición y la población en Venezuela han llegado a un punto en el cual están dispuestos a pagar un alto precio, incluso una amnistía a Maduro, que recordemos que tiene un caso pendiente en la Corte Penal Internacional con tal de ver un cambio. Se ha dicho, por ejemplo, que Maduro podría incluso aceptar un exilio dorado en algún país y que de hecho se ha abierto supuestamente una línea de negociación con los militares. Queremos profundizar un poco sobre el impacto que las elecciones en Venezuela y los resultados de la misma van a tener en Nicaragua. Recordemos que hay una gran cercanía entre ambos regímenes y que, por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela y en Cuba tiene alguna repercusión en la política nicaragüense, por supuesto, también en todo este esquema de represión que ha implementado el régimen de Daniel Ortega bajo asesoría cubana y venezolana. Tenemos con nosotros a Enrique Martínez, activista político nicaragüense juvenil, a quien agradecemos se encuentre con nosotros. Bienvenido, Enrique, gracias por haber atendido nuestra petición de entrevista. Muchas gracias, Jennifer. Al igual como lo señalabas, creo que el tema de Venezuela y lo que llega a acontecer este 28 de julio es representativo para la realidad de dictaduras que se viven en Latinoamérica y también desde un enfoque geopolítico. Estas declaraciones que dio Nicolás Maduro, muy controversiales, son las que están causando mayor expectativa y, por supuesto, poniendo en alerta a la comunidad internacional, advirtió que habría un baño de sangre en caso de que el chavismo perdiera el poder. ¿Qué escenarios creemos que se presentan, sobre todo ante una posición tan radical como la que Nicolás Maduro ha mostrado recientemente en su campaña electoral? Sí, en primera instancia señalar que este tipo de posiciones son características a este tipo de dictadura. Ya sabemos que Nicolás Maduro, como Ortega, como Díaz-Canel, tienden a hacer este tipo de alusiones, principalmente para despertar el miedo en la ciudadanía. Sin embargo, he de señalar que, a pesar de que ha hecho estas declaraciones, creo que la comunidad internacional tiene la vista puesta sobre Venezuela y hace constante llamado de atención, alerta y compañía a un liderazgo que creo que ha marcado la trascendencia y por eso hay una expectativa amplia de transición democrática a la democracia que es el de María Corina Marcado. ¿Crees que Nicolás Maduro, a pesar de estas declaraciones que ha dado, sea capaz de entregar el poder en caso de que los resultados de estos procesos electorales no le favorezcan? Y lo otro, mucho se cuestionan también por qué hay tanta expectativa en el proceso si sabemos que ya ha habido señalamientos de fraude electoral en el pasado y que el Tribunal Supremo de Elecciones de Venezuela ya fue cooptado por el Chavizo. Sí, efectivamente, el tribunal fue cooptado, pero para Maduro y para el chavismo como tal y todo ese control institucional que ellos tienen, que al igual pasa en Nicaragua, va a ser difícil desaparecer millones de votos y desarticular a la ciudadanía que está dispuesta a defenderse. Y lo vimos como desde el mismo exilio está organizándose activamente para no solo desde el interior de Venezuela estar listo para denunciar, sino desde las diásporas y el exilio estar acompañando los distintos procesos. Maduro probablemente va a encontrar alguna manera de decir, sí, yo gané las elecciones, pero ¿qué tan creíble va a ser esto para el pueblo venezolano y para la comunidad internacional, sabiendo que ya es innegable que Venezuela apostó a un cambio? Enrique, ¿cuál crees que pueda ser la repercusión que va a tener para Nicaragua este proceso electoral en Venezuela? Sea cual sea el resultado, Daniel Ortega sin duda algo va a aprender o a asumir o haberse afectado de todo esto. Ya ha emitido una carta de respaldo, él dice una carta de solidaridad. Solidaridad porque no se entiende muy bien, pero significa que están preocupados, que están a la expectativa también, que no están tan seguros como lo han estado siempre de que el proceso electoral les va a favorecer. Esta movilización masiva, dependientemente si Maduro hace fraude o no con los resultados de estas elecciones, ya tiene mucho que decirle a las dictaduras que no terminan de entender que hay una petición masiva en sus países de enrumbarse hacia la democracia. Y en caso de que Maduro pierda, ¿qué se le viene al régimen de Daniel Ortega? Yo tengo una posición bastante neutral al respecto. Si bien la transición a la democracia y libertad en Venezuela es un hito histórico en la lucha contra el socialismo y su dictadura, Ortega a lo largo del tiempo ha ido buscando cómo deshacerse de esa dependencia con este país. Y entendiendo también que Ortega, yo ahí siempre enfatizo, es incluso mayor sanguinario y mayor represivo que Maduro, vamos a ver de qué va a ir buscando, cómo afianzar sus alianzas con China, Rusia y otros países, que son los que han venido sosteniéndolo desde una visión estratégica y de táctica para tratar de afianzar su dictadura. Antes en el programa hablábamos con Tana Figueroa, que es Ayana Figueroa, que es periodista venezolana y está dentro del país. Cuando yo hablaba con él, me decía que seguía dentro de Venezuela haciendo cobertura crítica, de verdad que me asombré muchísimo. Luego de eso, en Nicaragua no hay posibilidad para ningún partido político, a menos que sea uno de estos llamados partidos angudos, ninguno puede inscribirse y aspirar a un proceso electoral. Entonces, lo que decías, de verdad que tiene alguna base en relación a que la dictadura de Ortega ha eliminado cualquier resquicio, cualquier espacio, cualquier grieta que podría convertirse para él en una fractura enorme, a su modelo dictatorial y a su plan de dinastía familiar, lo ha eliminado completamente. En cambio, yo creo que el régimen de Maduro ha dejado ciertos espacios que todavía la oposición ha aprovechado. Y aquí vamos a la siguiente pregunta, que también tiene que ver con lo que estabas comentando. ¿Qué puede aprender la oposición nicaragüense de todo esto? Muchos piensan que la oposición está completamente fragmentada, sin estrategia y sin posibilidad, alguna de llegar a tocar al régimen, a como lo está tocando ahora la oposición venezolana a través de Corina Machado y de este candidato que surgió a último momento, no la intención que hubo contra Machado. Pero, ¿qué puede aprender la oposición? ¿Será que la oposición también puede estar en este momento débil, como lo estuvo la oposición venezolana hace algún tiempo, pero puede definir una estrategia que le permita realmente consolidarse en el corto o mediano plazo? Mira, aquí voy a ser bastante crítico, pero también bastante objetivo con la oposición en Nicaragua. Y he de señalar que la oposición nicaragüense se ha enfrentado a una dictadura más despiadada incluso que la de Maduro, en términos represivos. Ha desarticulado, ha eliminado el modelo de partidos políticos, ha remetido contra la sociedad civil, contra los medios de comunicación independientes, ha exiliado, ha desterrado, pero sí consideraría que podríamos encontrar algún mecanismo similar que permita darle al pueblo la posibilidad de escoger ese liderazgo que podría conducir. Pero antes de eso, la oposición tiene muchos desafíos, ya lo mencionaba anteriormente, entre ellos crear una estrategia unificada y consensuada que permita también esta estrategia combinarse con las acciones que ha generado la comunidad internacional contra Ortega. Enrique Martínez, activista político juvenil, muchísimas gracias por habernos acompañado en mi interpaz. Muchas gracias a ustedes. Recuerde que tendremos una cobertura especial este 28 de julio para llevarles lo más destacado de este proceso electoral en Venezuela. Recuerde que puede seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y en www.nicaraguinvestiga.com Soy Jennifer Ortiz, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.